Se acabó el amor que te tenía No siento nada por ti, lo has de saber Ya no hay rosas, solo quedaron espinas Que lastiman, que mal duelen, ya lo ves Hoy me pides que perdone tus errores Te perdono más, te aclaro de una vez No me pides que regrese yo contigo Ya no hay nada que por ti yo pueda hacer Te amé tanto que por ti estuve perdido Te di todo lo que en mí podía ver Tú cambiaste por el oro, mi cariño Que te compren el alivio de tu ser Hoy me marcho pero lo hago sin rencores Y te vendo este verso de ocasión No se compren con el oro los amores Ni se alivian las penas del corazón Hoy me pides que perdone tus errores Te perdono más, te aclaro de una vez No me pides que regrese yo contigo Ya no hay nada que por ti yo pueda hacer Te amé tanto que por ti estuve perdido Te di todo lo que en mí podía ver Tú cambiaste por el oro, mi cariño Que te compren el alivio de tu ser Hoy me marcho pero lo hago sin rencores Y te vendo este verso de ocasión No se compren con el oro los amores Ni se alivian las penas del corazón Se acabó el amor Que te tenía No sepsis No se apagó el mundo La alegría No se мне No se pasis Gracias.